Estamos de regreso con las noticias y durante la madrugada de este domingo se registró un aparatoso accidente de tránsito en la carretera hacia El Salvador. El piloto se salvó de morir. Está vivo de milagro y presuntamente participaba en una carrera clandestina. El piloto se salvó de morir. El piloto se salvó de morir en la carretera a El Salvador cuando supuestamente participaba en carreras clandestinas y perdió el control del automotor. Está bien, sí está bien. El joven que se ve inconsciente dentro del vehículo fue identificado como José Rodrigo Román Aguilar y fue trasladado a un centro asistencial. Se registró un accidente de tránsito donde dos pick-up y un vehículo se ven involucrados en el vehículo tipo sedán. Como ya bien se mencionaba, queda una persona en estado inconsciente con trauma de cráneo y golpes en diferentes regiones del cuerpo, por lo que de inmediato los paramédicos le brindan la atención prehospitalaria en estado crítico, es trasladado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios debido a los golpes que sufre en el cráneo. Ha sido identificado como José Rodrigo Román Aguilar de 35 años aproximadamente. El artículo 21 de la ley de tránsito establece que no podrán circular en las vías públicas del territorio nacional automotores con el volante situado al lado derecho. Las personas que conduzcan estos autos o que tengan el volante ubicado en el lugar en mención serán sancionados con una multa de 500 quetzales o incluso se les puede consignar el vehículo. Esta prohibición se da debido a que la infraestructura vial del país no es adecuada para este tipo de vehículos, como los virajes, los cambios de curva, las rasantes, las banquetas, incluso los ingresos a parqueos están situados y creados para los automotores con el timón del lado izquierdo y la manipulación con la mano derecha de la caja de velocidades, por lo que este tipo de vehículos representa un peligro para quien lo conduce y para el resto de guatemaltecos. En tanto, las carreras clandestinas, según el artículo 85 de la misma ley, especifica que la multa podría alcanzar los 125 mil quetzales.